Colombianas en el Met Gala 2024. ¿Pero qué es eso? ¡Fácil! Nosotras te lo contamos. El primer lunes de mayo de cada año tenemos una cita con la moda. Y es que en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se hace la apertura de la exposición anual del Custom Institute, seguido de la Met Gala, donde cada año hay una temática diferente y las grandes celebridades invitadas desfilan por la alfombra con sus mejores trajes de diseñador. Este año la temática fue Bellas Durmientes, el despertar de la moda, que según Bou, consistía en ahorrar el paso del tiempo sobre las piezas históricas y su convergencia con las nuevas tecnologías, así como su relación con la naturaleza. El código de vestimenta para la Met Gala 2024 fue The Garden of Time, o El Jardín del Tiempo. Aunque la inspiración surgió de una historia escrita en 1962 por J.G. Ballard, oficialmente el título puede significar muchas cosas para distintas personas. Por esto se esperaba ver muchos vestidos angelicales y referencias de la naturaleza, lo cual se cumplió en algunos casos, pero no en todos. Este año fue el debut de las colombianas Karol G y Shakira en esta alfombra, cada una con diseños que dieron muchísimo de qué hablar. Por su parte, la cantante Paisa utilizó un vestido diseñado por Marc Jacobs, inspirado en su gran gusto por las hadas, y Shakira con un diseño de Karolina Herrera completamente rojo, haciendo alusión a la profundidad de las rosas. Otros que hicieron presencia latina fueron Balboni y J.Lo, parte de los hosts de esta edición del Met Gala. Según las críticas, Lana del Rey, los dos diseños de Zendaya, Joseph Conor, El Fanny, Oliver Rostein y Tyler Guest fueron de los mejores vestidos de la noche y los que más cumplieron con la temática. No como unos cuantos. Y si a ti te pasó como a nosotras, que creíste que Katy Perry y Rihanna asistieron a la Met Gala con semejantes trajes, déjame decirte que todo esto es falso. Fue producto de la inteligencia artificial. Y tú, ¿qué opinas de los outfits? ¿Crees que cumplieron con la temática? Te leemos en los comentarios porque en Tele de Medellín de nuevo, aquí te ves.